El próximo lunes, dado que hubo problemas con la subasta de esta semana, porque se detectaron irregularidades, gente rara ahí que está moviendo para perforar el sistema SICAT y robar a la República. Por eso son dólares de la República. Estaban cobrándole a la gente. Lo detectamos. Cuatro, cinco bolívares por dólar. Las mafias que penetran todo han sido detectadas a tiempo en esta oportunidad y tenemos que seguir. Y hemos tomado medidas de ajuste. Entonces le he dicho al compañero Alejandro Fleming, al compañero Rafael Ramírez, que coordinen con el Banco Central, bajo la rectoría total y absoluta de CENCOES, sacar 440 millones de dólares para una subasta el próximo lunes y regularizar a partir del lunes todas las subastas cada lunes a 220 millones.